Bueno, yo creo que estamos ante una situación bastante nueva, pero yo creo que no debemos tener temor a las derivadas de la democracia. Yo creo, por un lado, que, como siempre, cuando hay cambios, pues hay cosas positivas y cosas que no lo son tanto, cosas que pueden ser inquietantes. Pero yo veo en esta nueva situación política algunos elementos positivos, como, por ejemplo, nosotros que creemos en el mercado, es evidente que la situación de duopolio, que existía, o de cuasi-duopolio, que existía en el pasado, y eso mi amigo José María estará de acuerdo conmigo, cuando hay falta de competencia los comportamientos no son adecuados. Y no cabe ninguna duda que afloren nuevos competidores en el terreno de la política, yo creo que va a generar una dinámica de mejora de comportamientos. Por tanto, con independencia de que podamos pasar un rato de una cierta inquietud o una cierta inestabilidad, yo creo que al final de este proceso, el que aflore más competencia, va a redundar en un mejor comportamiento de todos los actores y, por consiguiente, de la democracia. Por tanto, yo creo que, a medio plazo, yo creo que esto es muy positivo. Gracias. Gracias.